Por tus buenas atenciones Eres bonita, aparente Pero tú no has sido decente En ninguna diversiones Y por tus malas razones Ya perdiste tu virtud Lloré sobre una cruz Y a Dios puse de testigos Que se han asociado conmigo Ay, bendita nena Otra mejor es que tú Ay, bendita nena Otra mejor es que tú A mí me quisieron vender Vino tinto por cerveza Pero la muchacha esa Hace tiempo que mujer Bendito sea Hace tiempo que mujer Desde que la alcancé a ver Se menió como malaca Y a cualquier hombre Eso quede Le vendenció por vaca Bendito sea Le vendenció por vaca ¡Gracias! 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 Lo sé Lo sé Lo sé No sé Lo sé Lo sé Lo sé Le le lo la, le lo la, le lo la, le lo la